Ojo, Tinkeso no va a dejar que nadie pase por ese puente. Bullup se va a meter a un sándwich y no va a quedar bien. Al Nitsu fue el que tumbó a Adrian, ¿no? Uy, el mafioso anda loco con una WM por ahí, dándole galleta a todo el mundo. Dice que le tiró un full auto eterno, loco. Ay, 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 Magrelin, ay, Magrelin, ¿cuántos golpes? Magrelin es duro, sí. Estamos hablando de que todo el mundo jugador de Vivo Kedi loco es muy duro. Fueron los campeones de la PMPL. Eso no lo dan. Que no. Él estaba pasando por el frente de la habitación, pero eso lo dio. No tiene vida. Un peor loco que se tira en ese calero y ya. Uy, loco, cuántas peleas están en el mando aquí, oíste. Uf, uy, el Fernando. Se lo llevó a todo ahí. Uf, buen pre-fighter de Choco. Buen pre-fighter de Choco. Bueno. Bueno, coño. Como están jugando estos tigres, loco. Mira, poniéndose el equipo de Brasil, poniéndose el equipo de NA. No están cogiendo esa, loco, los muchachos. Guacho al piso. Allá parece que se robó esa kill. Y Alfa 7, mira que Chilling está de Alfa 7 arriba. Mientras los equipos se están descuartizando acá, loco. Alfa 7 está por allá arriba, Chilling. Uy. Lo, papá. Lo, papá. Y lo va a buscar, eh. Ay, 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 ay. Herdiado. Dile a ese, campeita. Dile a ese que está hablando vaina ahí. ¿Qué es lo que dice? Dice a correr. A correr en vez de correr. Me acuerdo cuando Pedriño me respondió por la captura. Sí, loco. Eso, son los, son bien humildes, loco. Algunos de los jugadores de Brasil son bien humildes, bro. Qué lliz. Bueno. Mira, ese fue el campeón de la PMSL, de la Sog League, 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 de la Sog League. Y casi campeón de la PMPL también, loco. No podemos, no podemos olvidar que fue por un punto que no ganaron. No, no sé, pero ahora saben todos que hay uno abajo del puente. Lo ven a buscar. Así como lo fue a buscar, Zing, Samadion, que lo terminó de encontrar. No, Fernan, que queda expuesto totalmente, le tiró un full auto, no lo termina de pegar. No, no, no. Si no se baja. Si no se baja, le bailan bachata. No, esa zona lo va a matar. No van para ningún lado. Bullock no va a salir de ahí. Ayala se va a sacrificar para que esos tigueras no puedan salir de ahí. Se fue, ahí está, para el lobby. Bueno, agarraron buena posición los chicos de Bob. Viene Tim Kexo. Esto va a ser pelea contra Bob. ¿Porque Carnage no le quita? No, Carnage, Bob. Es que Carnage, tú sabes que él es bien inteligente, loco. Lo que pasa es que habla mucho. Ojo, que hay uno en el buggy ahí. Van a tumbar a Nitsu. Vamos a ver, vamos a ver. Puede ser que vean el buggy abajo y le puedan disparar a Nitsu. Mira Cajillo. Ya comenzó la acción. INF versus... Bueno, no. Rebo va a pedir a Cumbá. Él solito. Oye, 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 oye. Uy, le están dando por todos lados ahora Cajillo. Balas de atrás, balas de adelante, balas de izquierda, derecha. Uy, 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 uy. Rebo no va a dejar, no, Rebo no va a dejar que lo jodan a Cajillo de lejos. El protocolo aburrido, el protocolo aburrido que era votado justamente por mi compañero. Y ahora está dando justamente su... Ahora Bob lo que se salva, que los chicos de Tim Kexo no están ahí atrás de ellos. El equipo que destacó demasiado en la primera jornada. Y esta podría ser su... ¡Diablo, loco! Y ese Lamborghini, papá, eso no parece a la Urus. Ese otro. Eso es otro baje. Ah, no te la puedo creer. No, te la puedo creer. Los dos en el mismo auto. Tings y Nitsu compartiendo el buggy acuático. Están ahí como submarinos. Cluc, 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 cluc. Se escuchan las burbujitas. Mientras tanto mafioso que tiene que derribar a Influence Rage. La zona que ya no lo favorece tanto Alpha 7. Pero están ahí. Ahí ya nada. Un pasito, nada más tienen que dar el tema. Es que dar el paso es... Bob expecta al piso por Cuña. Cuña al piso ahora por Carnage. Rematado. Pero le tiró hasta su propio... ¡Oh, fue a M.S. Exist. ¿Qué es lo que dice? Ahí, ala. Ahí, 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 ahí. Solamente queda Nitsu, eh. Ya, ¿y cómo lo pararon a Nitsu, loco? Ahorita. No, el agua es poder parar, pues. ¿Verdad? No, no, perdón, perdón, perdón. Él puede que tiene el agua. No sé si lo paró en un orillito o algo. Mmm. Vamos a ver, parece que Alpha 7 va a ganar esta partida. Con sus cuatro jugadores. Ok, se fue a Team Queso. Esto está picante, picante. ¿Es 3-3? Ah, no. No, cuatro. Cuatro, 3-3. Yo creo que sí. 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 ¿Quién sabe qué es lo que dice acá? Yo no sé, bro. Yo no sé. Tenían como que 99 o 69 tenían antes. Ahora pusieron a 77. ¿Y qué quiere llevárselo? Muy buena pregunta. Y si no terminarán consiguiendo su alguien que mira, conserva, pero que todavía no logra dedicar a nadie, igual que mafioso que está esperando, solo puede terminarse y llevárselo a uno de los buenos de Influenza. Sí, ya se puede levantar bajo el agua, pero es como diablos, loco. Como diantra. Tú todavía no te puedes poner un botequín en el carro y tú puedes parar bajo el agua. No, pero ¿qué diablos lo que están haciendo? Yo no entiendo. Ellos tienen que llegar a ese desnivel ahí donde se encuentra BAP, loco. Pero Azzor está escogiendo una buena posición. Eso me está dando un poquito de miedo. Azzor quiere posicionar como uno de los equipos norteamericanos más altos, pero no va con esta partida que les fue nefasta. Podrían estar justamente descendiendo un poquito más, pero dándole también el paso a los equipos como Influenza. Párate por donde no era, loco. Estamos hablando de un Speck que anda on fire. ¿Ya sabe dónde está Kajoski? Ah, Chocola Granada. Ahí sí. Ahí sí. Muy buena la ha abierto. Ay, pero sí. Intercambiaron granadas. Federal no va a poder parar y ya no pueden llegar a donde se encuentra Speck. Así que esta partida es de Alpha 7, loco. Por lo que estoy viendo, esta partida va a ser de Alpha 7. Observa, más tensión entre ustedes. Yo me quedo con el punto final. Son tres puntitos que podrían rasguñar entre la segunda y la primera posición. Veremos qué va a ser mafioso que da vueltas y vueltas sin parar con ese boogie. Azzor que se viene aproximando también desde la parte alta. Lo van a levantar a Speck, pero también le dieron mucho tiempo. Carnage que lo detonaba nuevamente a Kajoski. Barri le busca lo no. Lo quiere levantar a su compañero Speck. La ley que le va a tener una... Mira la ley. Mira la ley. La ley. La ley. La ley. La ley. No, no va a hacer nada. Se queda por ahí. Pensé que iba a estar más rápida la coda, pero se termina manteniendo con esos sectores. Es que la posición... Ahí, aspecta al piso otra vez. ¡Ay, ay, ay! Ojo, Federal también al piso. Esos tigres no lo van a dejar parar de ahí luego. Cuando llegue Alpha 7 con toda esa granada, manito. Mira. Olvídate. Va bien, se ganó nada. Va bien. Uy, ya se deshicieron de Azor, que eso era el que estaba ahí arriba, a la derecha. Ahí lo remataron. Ahora van para el frente. Mira esto. Mira cómo esta gente limpia los baló últimos de esos, manito. Esto da miedo, oíste. Vamos a ver. Eso da miedo, Jigis. Ay, que amo. Eso da miedo. Cuando esa gente sabe, loco, que se deshizo de los que le podían joder la partida. Es que da miedo como que juegan, loco. Yo iba a disparar Alpha 7. Jigis. Muy poquito, muy poquito. Bueno.